Estados Unidos superó este martes los 15 millones de casos confirmados del nuevo coronavirus y registró 286.117 fallecidos por el virus, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance establece que se han alcanzado 15.151.472 casos, con 218.859 nuevos contagios y 2.496 muertes más en la última jornada. El estado de Nueva York sigue siendo el más golpeado del país por la pandemia, con 35.118 muertos, seguido por Texas con 23.369, California con 20.123, Florida 16.379 y Nueva Jersey con 17.426. Al respecto, el presidente estadounidense Donald Trump rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría entre los 50 y 60 mil fallecidos, aunque posteriormente auguró hasta 110 mil muertos, un número que también se ha superado. Por su parte, el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calculó que cuando Trump abandona el poder el próximo 20 de enero, habrán muerto 40 mil personas y para el 1 de abril unas 540 mil.